Música Haber tenido acceso a la enseñanza de hacer los cursos de marinera y de patrón fueron básicos para comenzar a caminar todo esto que es el Instituto Social de la Marina el que imparte estos cursos y bueno a partir de ahí ya puedes tener un desarrollo profesional hay que tener mucho tesón y mucho trabajo personal cada día y ser casi una supermujer cada día o sea que el camino no es fácil pero es muy bonito pero vamos que no te van a poner nada fácil en bandeja para nada